Las selecciones de Venezuela, Puerto Rico, Italia y el anfitrión México disputarán hasta el 13 de marzo la primera ronda del World Baseball Classic 2017 en el Estadio de Charros, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. En rueda de prensa, los entrenadores de México e Italia declararon cómo se sienten ante su enfrentamiento durante este torneo. El pitcher de la selección mexicana de béisbol, Sergio Romo, subrayó que México le puede competir a cualquier novena del mundo y que saldrán a demostrarlo con pasión y ganas de luchar por el triunfo ante Italia. Por su parte, Marco Mazzieri, entrenador de la selección de béisbol de Italia, puntualizó que si pretenden derrotar a su similar México, deberán de dar su máximo esfuerzo en cada jugada. Lo que me gusta más es que tenemos veteranos, tenemos juventud y tenemos muchachos que tienen la gana de ser aquí y jugar por Italia. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.